Sabes que es lo que nos hace fuertes la determinación la determinación de quien nos quiere de quien nos cuida la determinación de quien lucha día a día en una guerra sin medallas sabemos que podemos contar con su talento con su entusiasmo la determinación de afirmar que estamos más unidos que nunca aunque la distancia nos separe sabemos que podemos contar con la pasión de los que hacen todo lo posible cada día y no se rinden ahora más que nunca sabemos que juntos somos invencibles sociedad de desarrollo juntos somos invencibles